Música Nos encontramos en este lugar precisamente para decirle a la población salvadoreña que el Gabinete de Seguridad dirigido por el señor Presidente de la República está activado y desarrollando su plan de protección a la ciudadanía ante casos como el que se presenció el día 16 de diciembre en el cual la Policía Nacional Civil posteriormente al hecho y de conocerse en redes sociales lo que había sucedido, puso en ejecución a trabajar todas sus agencias de inteligencia y dio como resultado la captura de estas personas que estuvieron haciendo este asalto y decirle a la población que también hemos desplegado a nivel nacional las unidades de la Fuerza Armada apoyando a la policía para acompañar, para supervisar el transporte público en el sentido de garantizarle, darle la seguridad a la población no es fácil dar este apoyo porque ustedes ven la cantidad de personas que viajan en los buses y muchas veces es incómodo la presencia de nosotros a bordo de las embarcaciones pero estamos haciendo, hay gente también de la Policía Nacional Civil, vestido de civil en los medios de transporte y el acompañamiento que estamos haciendo en las paradas de buses también se intensificarán la presencia haciendo puntos de control vehicular de tal manera que la población pueda estar más segura otro dato bien importante es la colaboración de la población civil de denunciar estos hechos no tengan el miedo de informarle a las autoridades porque de esa manera se hace mucho más fácil la ubicación de las personas y desintegrar estas bandas decirles también que mantenemos en todo el territorio nacional un despliegue hemos aumentado la cantidad de efectivos de 22 mil efectivos de la Fuerza Armada hay 15 mil de manera directa en el plan control territorial y el resto apoyando otras instituciones que también están velando por la seguridad de la población en estas vacaciones nada más decirles que como Fuerza Armada continuaremos apoyando los planes de seguridad continuaremos dándole lo mejor de nosotros a la población salvadoreña muy buenos días a todos señores ministros de justicia y seguridad pública señor ministro de la defensa nacional población salvadoreña la policía nacional civil como muy bien ya lo informaron nuestros ministros del gabinete de seguridad presenta este día a cuatro adultos un menor un microbus de la ruta 109 un automóvil color negro que es el particular 811-314 marca Nissan y la Custer así también un arma calibre 38 un revólver que fue utilizado para cometer el delito de robo agravado en perjuicio de la población salvadoreña y hecho que fue a eso de la una de la tarde el día jueves 16 del corriente del corriente mes del 16 de diciembre lo que nosotros podemos ampliar es lo siguiente esta es una banda de asaltantes que se había estado dedicando a cometer este tipo de de delitos como lo es el robo agravado utilizando la intimidación el terror y utilizando el armas de fuego armas armas de fuego como también armas cortas esta banda hay otros antecedentes que se le están investigando por eso el señor ministro de justicia pidió a la población que aquellos que se sientan ofendidos pueden llamar al teléfono 7070 5468 este teléfono le corresponde a una unidad especializada de la policía nacional civil en esta jurisdicción ahí los van a estar esperando que llame la población ofendida y también se pueden acercar con la finalidad de que se les pueda colaborar y ayudar para poder recuperar alguna parte pecuniaria de las afectaciones directas que esta banda de asaltantes les ha ocasionado así es que como institución policial y en base al trabajo rutinario diario que estamos desarrollando en el plan navidad 2021 y que estamos en todo el territorio nacional conjuntamente con fuerza armada fiscalía y policía poderle decir a la población salvadoreña que este es el resultado efectivo de esa integración del gabinete de seguridad muchas gracias y de todos los ciudadanos de Apopa que día a día abordan unidades del transporte colectivo este día estamos presentando a esta banda de asaltantes compuesta por cuatro mayores de edad y un menor de edad del hecho que conocimos en redes sociales el día 16 de diciembre esto no es más que el resultado de ese trabajo conjunto con fiscalía y policía nacional civil desde el día que se viralizó el video y que nuestro patrullaje digital nos advierte sobre este ilícito que había salido en redes sociales nuestros equipos de inteligencia de análisis y todo el complemento del trabajo territorial de nuestra policía ha dado como resultado la detención de estos sujetos sus nombres son Marvin Alexis López Fermán alias Marvin Rubén Antonio Llanes Cortés alias Tostada Kevin Alex Barahona Ramírez alias El Joker y que era el sujeto que portaba el revólver en el video que todos ustedes conocieron y Paula Rocibel Ruiz Ramírez alias La China que es la persona la mujer que aparece en el video sacando de su cartera el arma con la que el sujeto amedrentó a los ciudadanos el día 16 de diciembre la historia fatídica de ese asalto comienza en esta parada de buses y por eso es que hemos venido acá a presentarles a la ciudadanía de Apopa a esta banda de asaltantes a esta banda de criminales a esta banda de antisociales como gabinete de seguridad y por instrucciones precisas como nos lo ha encomendado el señor presidente Nayib Bukele este tipo de hechos no los vamos a tolerar y vamos a continuar con firmeza combatiendo estas estructuras criminales que mantienen en su sobra a nuestra ciudadanía honrada es importante también mencionarles que gracias a ese trabajo coordinado también con la nueva asamblea legislativa y la reciente aprobación de las modificaciones a los delitos de portación ilegal de arma de fuego y sus agravantes estos sujetos van a ser presentados ante los tribunales de justicia por los delitos de robo agravado portación ilegal de arma de fuego con su agravante que por lo menos son 20 años solo por el hecho de portarla en compañía de otros sujetos para cometer otras actividades y además por el nuevo delito que es la utilización de personas en estado de vulnerabilidad porque utilizaron a un menor de edad para cometer también sus actividades criminales tenemos este firme compromiso de seguir combatiendo la delincuencia adicionalmente quiero mencionar y pedirle a las personas que ese día iban en esa unidad de transporte colectivo que por instrucciones precisas de nuestro presidente Nayib Bukele hemos habilitado el teléfono 70 70 54 68 repito 70 70 54 68 para que puedan llamar a este número presentarse a la delegación policial y estaremos dando un apoyo económico para que puedan de alguna manera recuperar o hacerse nuevamente de un nuevo teléfono tenemos este compromiso como gabinete de seguridad ese compromiso con el que día a día nuestros hombres de uniforme de nuestros héroes de uniforme salen a tutelar y a cuidar la vida y la propiedad de los hermanos salvadoreños esta respuesta rápida no hubiera sido posible sin la motivación que tiene nuestro personal policial y militar y que estamos dispuestos incluso a ofrendar nuestra vida para cuidar la vida y el patrimonio de nuestros hermanos salvadoreños gracias 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 por ver el video.